Que Belén Esteban, está muy rebotada con la entrevista de esta noche de Jesulín de Ubrique con Bertín Osborne. Eso ya lo sabemos, desde hace ya unos días desde que se enteró Belén Esteban, de que Jesulín de Ubrique iba a participar con una entrevista en mi casa es la tuya con Bertín Osborne. Pero este lunes en Sálvame lo ha vuelto a hacer, y no solamente ha cargado contra Jesulín de Ubrique, sino que también lo ha hecho con la empresa con la que le paga todos los meses su sueldo, es decir Mediaset España. Ya llevan unos días muy alterados en Sálvame los colaboradores, desde que se enteraron que el programa iba a desaparecer el 23 de junio. Aparte de esto, Belén Esteban también está muy rebotada, porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique, es que no se zapee su entrevista en el programa que colabora Belén Esteban, es decir Sálvame. Pero mejor es que escuchéis en el siguiente vídeo cómo Belén Esteban cargaba contra la cúpula de Mediaset. A ver, yo sinceramente, yo hace ya muchos años que hablé de mi vida, en esa vida estaba él, no voy a hablar nada, yo no voy a ver la entrevista porque he quedado con unas amigas esta noche, primero he quedado Laura Fá y luego he quedado con otras amigas, supongo que mañana cuando vengan aquí me pondrán los vídeos, pero cuando yo por ejemplo con cortes que he visto, es que no sé cómo ha dicho, voy a guardar, voy a pelear y voy a preservar la intimidad de mis hijos. ¿Será de tres? ¿De cuatro no, no? ¿Será de tres? Pero me parece muy bien que piensa así, eso es lo que él tenía que hacer. Pues yo no sé si te voy a dar una buena noticia o una mala noticia, Belén, pero yo no sé si mañana vas a poder ver los totales, porque una de las condiciones que ha puesto Jesulín de Ubrique es que no se zapee su entrevista. ¿Y eso lo permite esta cadena? ¿Es que no se cae? Perdón, perdón, perdón. No es la primera vez que me ocurre. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, sí, claro. ¿Puedo hablar? No te enfades conmigo, para que coges vinil. ¿Y por qué? ¿Para que yo no hable? No te lo puedo confundir. ¿Para que yo no hable? ¿Lo elige él, eso? No lo elige él, pero lo aceptan, lo aceptan media sed, media foro, como se llama ahora mismo esta empresa. Media foro. Pero vamos, que yo hace ya muchos años escucharme, que yo cuando he hablado de Jesús, 18, que no puedo decir 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5 años, yo, cuando un día vengo aquí, me ponen en el de luz de colaboradora, no de invitada, es porque se hace una carta, una carta durísima, y yo contesto por la cara, ¿vale? Pero... La carta que publica María José, ¿no? José, sí, totalmente, que mañana no se pone, pues tranquilo, porque mira, eso que me voy a ahorrar, porque no lo voy a ver, pero que desde luego... Pero transcribirse puede, para que se sepan las frases. Es que yo no me interesa nada. No, ya, ya, pero digo que... Es que me parece estar acojonante, perdóname. Es la primera vez, que digan, que digan, que digan, que no se puede zapear, pero ¿quién se cree que es Jesús Linn, Justin Bieber o Beyoncé? Si ya todo lo que te tenía que decir, te lo he dicho. Si ya todo lo que te tenía que decir, sabes que te lo he dicho. Y tú lo sabes. A lo mejor te da miedo. Mira, hice una promesa y la voy a cumplir. No voy a encender la mecha. Pero que no estuvo... Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.